Es un día mundial de la paz. Entonces nos encomendamos a la intervención de la Santísima Virgen María, honrándole al mismo tiempo que los fines de la Santa Misa son adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón y pedirle por nuestras necesidades. En las intenciones que tengo aquí para ofrecer, también está la familia Ortiz, Connie Monípol, Eugenia O. Delamin en su cumpleaños, Nani Perla Ocampo, cumpleaños, Rufina Curilán Peralta, Gantame en cumpleaños, José y Arcelia en su 25 aniversario de bodas, están aquí ellos, y luego por Lluvia Velasco, también cumpleaños, también por el eterno descanso de Sejismundo y Solito Reyes, Gil Guerrero Jr., por María Victoria Herrera de Barrios, Yuri Vázquez, Guillermo García y por Padre Francisco Valdovinos Ruiz Enferno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha nacido de la Virgen María, esté con todos ustedes. Con arrepentimiento por nuestros pecados, vamos todos a reconocernos pecadores y a pedirle el perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor que es rico en misericordia, se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. La siguiente oración se llama colecta, porque recoge el sacerdote todas las intenciones que ustedes traigan en su mente, en su corazón, para entregarlas en nombre de la Asamblea a Dios. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María, diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números En aquel tiempo, el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a Aarón y a sus hijos. De esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros Que conozca la tierra, tu bondad, y los pueblos, tu obra salvadora Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Las naciones con júbilo te cante Porque juegas, porque juzgas al mundo con justicia Con equidad, tú juzgas a los pueblos Y riges en la tierra a las naciones Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios y que le brinda honor el mundo entero Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a sus hijos Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo Sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor En distintas ocasiones y de muchas maneras Habló Dios en el pasado a nuestros padres Por boca de los profetas Ahora En estos tiempos Nos ha hablado por medio de su hijo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Con su espíritu Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los pastores fueron a toda prisa Hacia Belén Y encontraron a María A José y al niño Recostado en el pesebre Después de verlo Contaron lo que se les había dicho De aquel niño Y cuando los oían Quedaban maravillados María por su parte Guardaba todas estas cosas Y las meditaba En su corazón Los pastores se volvieron A sus campos Alabando y glorificando a Dios Por todo cuanto habían visto Y oído Según lo que se les había Anunciado Cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño Le pusieron el nombre de Jesús Aquel mismo que había dicho El ángel Antes de que el niño Fuera concebido Palabra Del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio concluye diciendo Que cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño Le pusieron el nombre de Jesús Hace ocho días Celebrábamos el nacimiento de Jesús Entonces Cumplidos los ocho días Son hoy Y con esta razón Como les dije al principio de la misa También celebramos Pues todo lo que juntamos A esta solemnidad De Santa María La Madre de Dios Ese es el El Nombre de este día Santa María La Madre de Dios Y al mismo tiempo Que pedimos a Dios El don de la paz Y que La providencia Como ya les dije Celebrar a Santa María Madre de Dios Es una gran solemnidad Que para el mundo católico Que ha sido católico Practicante Y que desde pequeñitos Nos enseñamos a rezar El Ave María Son las primeras oraciones Que nos enseñan nuestros papás ¿No? El Padre Nuestro El Ave María El Versinarnos El Angelito de la Guarda Y desde pequeñitos Nos enseñamos a decir Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ¿Verdad? Bueno Esto no tiene problema Para nosotros Actualmente Como católicos Creyentes Y practicantes Pero En el año Cuatrocientos Hace más de mil Seiscientos años Surgió una revuelta De un Hombre Que en aquel tiempo Claro no había Internet No había Facebook Y Whatsapp Y todo lo que hay ahora Pero en su área En su región Un tal Hombre De nombre Eudico Pues estaba Hablando De una Se puede decir De una herejía Y como era un hombre Poderoso Empezó A confundir A la gente En todo Lo que estaba En su entorno Y lo que empezó A confundir Era decir Que la Virgen María No era Madre de Dios Que la Virgen María Era madre De Jesús Ese problema Se da Actualmente Y es un Es un tema Exactito Que dicen Los testigos De Jehová Y hay muchos Testigos de Jehová Por muchos lugares Es el mismito error Ellos afirman Lo mismo Que la Virgen María No es Madre de Dios Que la Virgen María Es madre De Jesús ¿Verdad? Entonces Hacemos como Confusión Porque distinguen A Jesús Que no es Dios Es un gran Testigos de Jehová Actualmente Dicen que es un Gran hombre Que es el hijo De Jehová Que es un Hombre extraordinario Pero no le reconocen Como hijo De Dios No le reconocen Como Dios Verdadero Como hijo De Jehová Como Dios Verdadero Y entonces Al no reconocerle Como Dios Verdadero Por tanto Jesús No es Dios ¿Verdad? Y nosotros Confesamos Que en Jesús Y estamos seguros Porque está sacado De la palabra De Dios Que la persona Del verbo Jesús Que ahora Le dijo el ángel A la Virgen María Le pondrán El nombre De Jesús Y a José Es la misma La misma persona Que existe Desde la toda La eternidad En el credo Les voy a hacer Un poquito más Conciencia De esto De lo que estoy Hablando ahorita ¿Quién es Jesús Antes de hacerse Hombre? ¿Quién es Jesús Después de hacerse Hombre? Y Entonces Lo confesamos Por Dios Y hombre Verdadero Por tanto Si Jesús Es eterno Como el Padre Aunque no se le llamaba Jesús Este nombre Es el que dijo El ángel Que se le pondría Pero antes De la encarnación Se Por ser La Biblia Lo presenta Como Como el verbo De Dios La palabra De Dios El evangelio Del padre El evangelio De San Juan Inicia diciendo así Que en el principio Existía el verbo El verbo Estaba con Dios El verbo Era Dios Pero el verbo Vino al mundo ¿Verdad? La palabra La palabra Verbo Es una palabra De lenguaje latín Que traducido al español Significa Palabra La palabra De Dios Jesús Es la palabra De Dios El Padre Nos habló En Jesús Jesús Es el mensaje Del Padre Y luego La carta A los filipenses Es muy clarita Diciendo Que Cristo A pesar De su condición Divina O sea Siendo Dios No consideró En menos Rebajarse Usa la palabra Anonadarse Anonadarse Es como decir Hacerse Como nada ¿Verdad? De hacerse Dios A rebajarse A hacerse hombre Claro que para nosotros Es un privilegio ¿No? Porque si se hizo hombre Pues a los hombres Nos dio una levantadona A lo mejor Si a nosotros Nos dijeran Oye Te vas a hacer Un ratón O una mosca Pero no vas a dejar De ser No vas a dejar De ser gente Pues diríamos Ah pues bueno No voy a dejar De ser gente Pero también voy a Hacer ratón O mosca Pues es como Anonadarnos ¿No? El Hijo De Dios Se rebajó A hacerse hombre Ahora La persona De Jesús Es una sola Persona Pero tiene dos Naturalezas Es humano Y es divino Es Dios Y es hombre Tiene naturaleza Humana Naturaleza divina Tiene voluntad humana Tiene voluntad divina Pero es una sola persona Ahora Eso se nos complica Un poquito más Todavía Porque muchas veces Pensamos nosotros Que persona Es gente Y no Dios Nos dio A la gente La dignidad De levantarnos A ser personas Pero persona Es mucho más Que gente Lo más altísimo De persona Es Dios Eso lo decimos Desde la primera Comunión Es que si hay Cuántos Dioses Hay un solo Dios Verdadero Y tres Personas Distintas El Padre Es Dios Sí El Hijo Es Dios Sí El Espíritu Es Dios Sí Pero Son tres Dioses No Decimos Es un solo Dios Verdadero Y tres Personas Distintas Entonces Dios El Padre El Hijo El Espíritu El Espíritu Son personas Y es lo más alto Que hay de una persona Pero Los Ángeles Los Arcángeles Los Querubines Los Tronos Dominaciones Principados Potestades Todas esas categorías De espíritus Son personas Los Diablos Son personas Son ángeles caídos Y a la gente Dios Nos levantó Haciéndonos Personas Cuando desde el origen Dice Hagamos al hombre Nuestra imagen Y semejanza ¿Qué es una persona Entonces? Una persona Es un ser dotado De inteligencia Voluntad Y libertad Porque Dios Que las tiene Perfectas Nos las participó A todos Los que nos hizo Personas Entonces Jesús Es una sola Persona Es un misterio Difícil de explicar Pero Al fin de cuentas Revelado Y la fe No es creer En Dios Solamente El diablo Cree en Dios Y no se gana nada La fe Es creerle A Dios Y nosotros Le creemos A Dios Porque él Lo reveló Y al celebrar Hoy a Santa María Como madre de Dios Estamos celebrando Que la persona De El verbo Que se hizo Hombre En María Es Dios Por tanto Nosotros decimos María Santa María Madre de Dios Porque Jesús Es Dios No parece Dios Es Dios ¿Verdad? Y Hace dos mil años La gente pecaba Porque A Jesús Lo reconocían Como gran hombre Decían Es él Es el hijo de María Es el hijo de José Conocemos a su familia ¿Cómo viene a decirse Que es Dios? Y pecaban De esa manera Ahora Después de tantos años Nosotros podemos Pecar al revés Yo he contado Mucha gente Que A veces En casos difíciles Le decimos Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Tienes que perdonar Tienes que amar Tienes que Pensar Y luego hay gente Que dice Ah pero ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y cuando le dices Jesús Y luego Saben Ah Pero él era Dios Ven Pecamos al revés Entonces ahora Lo reconocemos Como Dios Pero no lo reconocemos Mucho como hombre Sufrió Y lloró Y caminó Y trabajó Y tuvo tentaciones Y Todo lo que tiene Un hombre Menos el pecado Entonces Hoy celebramos A Santa María Madre de Dios Es madre de Jesús Y Jesús es Dios Es la madre de Dios Así Claramente Entonces No es un problema Para nosotros Pero es bueno Que se los explique Porque todos los días Decimos Santa María Madre de Dios Y lo sabemos Pero hay que captar Y ese Ese problema De hace Más de mil seiscientos años El Papa De aquel tiempo Como ese Eutico Andaba haciendo Revuelta Convocó Un concilio En Éfeso Allá donde Pablo Les mandó Una carta A los Efesios Y entonces En el concilio Fue para arreglar Esa situación Y callar A este hombre Revuelposo Y sacaron Todos los pasajes Bíblicos Que el verbo Era Dios Que se rebajó Que es de la naturaleza Del Padre Que todo eso Y entonces La conclusión Fue María Es una verdadera Teotokos Teotokos Es una palabra De lenguaje griego Que quiere decir Verdadera Madre de Dios Jesucristo Es verdadero Dios Y verdadero Hombre Tiene Dos naturalezas Que no se mezclan Y no se confunden Y están en una sola Persona Entonces Captando esto Sabemos que es Lo que estamos Celebrando Verdad Por eso Vamos a hacer Ahora el credo Y yo les voy a hacer Un poquito Conciencia Y pausas Para que captemos Más el mensaje Bien Póngase de pie El credo Tiene diferentes Artículos Y padres Vamos a Partes Vamos a confesar La primera Parte del credo Digan Junto conmigo Creo en un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Estamos hablando De la primera Persona De la Santísima Tidad Vamos a la Segunda Persona De la Santísima Tidad Antes de Hacerse Hombre ¿Quién era Jesús Antes de Ser Hombre? Creo en Un solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma Naturaleza Del Padre Porque todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Pagó del cielo Eso era antes La segunda Persona La Santísima Tidad Ahora Después de La Encarnación Se hace Hombre Y no Deja de Ser Dios Vamos a Esa Tercera Parte Que por Obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se Hizo Hombre Y por Nuestra Causa Fue Crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer Día Según Las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá Con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá Fíjense Vamos a La tercera Persona De la Santísima Tidad Creo En el Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe Una misma Adoración Y gloria Y que habló Con los profetas Siguiente Artículo Creo La Iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay Un solo Bautismo Para el Perdón De los Pecados Espero La Resurrección De los Muertos Y la Vida Del Mundo Futuro Amén Ahora Vamos a Presentar A Dios Nuestras Plegarias Con esa Confianza De que Él Nos Concederá Lo que Mejor Nos Para que Los Líderes Del Mundo Unan Sus Esfuerzos Para Lograr La Paz Oremos Al Señor Te Rogamos Señor Para que Los Líderes De La Iglesia Reconozcan Cada Vez Más La Contribución De Las Mujeres Roguemos Al Señor Para Que Las Madres De Todo El Mundo Imiten El Ejemplo De La Santísima Madre Que Que Respondió Que De Llamado De Dios Oremos Al Señor Te Rogamos Señor Para que Los Miembros De Nuestra Comunidad De Fe Reconozcan La Sagrada Responsabilidad De Ser Madre O Padre Oremos Al Señor En El Silencio De Nuestro Corazón Oremos Juntos Con Nuestra Patrona Santa Marta Por Nuestras Intenciones Y Por La Intención De Ortiz Familia Con Y Monipón En Acción De Gracias De Eugenia O Dermay Cumpleaños Nani Perla Ocampo Cumpleaños Rufina Curilán Peralta Gan Cumpleaños José Y Araceli 25 Aniversario De Boda Lluvia Velasco Cumpleaños Por Las Almas De Seguismundo Y Solito Reyes Gil Gerán Junior María Victoria Herrera De Barrios Judy Velasquez Guillermo García Oremos Al Señor Te Rogamos Señor Dios Todopoderoso En el Nombre De Jesús Tu Hijo Nuestro Señor Con El Poder Del Espíritu Santo Y Bajo La Interesión De La Santísima Virgen María de Santa Marta Ponemos Nuestras Necesidades En Tu Presencia Atiéndelas Conforme A Tu Bondad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén En el Padre Divino, Señor, de la tu forma hará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Gracias al pastor y al abogado, en el altar florecerón, las espigas nos da, Señor, que presentamos a Dios. Este Padre Divino, Señor, que transformará, y en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Ya que siempre con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este Padre Divino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Gracias al sol y al abogado, en el altar florecerón, la espigas nos da, la espigas nos da, y en nuestro altar. Este Padre Divino, Señor, que presentamos a Dios. en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. que presentamos a Dios. Lo que sentré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este Padre Divino, Señor, este Padre Divino, Señor, se transformará, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. ¿Tienen los ofrendas? ¿Tienen los ofrendas? No, no, pan y vino. No, no. ¿Vino está aquí? Sí. ¿Vino está aquí? Sí. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, este sea hoy nuestro sacrificio, y sea agradable que nos prestean, Señor, Dios. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes agrade a Dios Padre todopoderoso. Señor Dios que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de Santa María la Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta solemnidad de Santa María la Madre de Dios porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, a Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles, los coros y dominaciones y todos los tronos del coro celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, posada en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo, 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 Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José y los auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Madre de Dios, su esposa, San José, los apóstoles, mártires y todos los santos, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos. Por Cristo con él y en él a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza de Jesús, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, con algún signo muéstrense el don de la paz. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a participar de este banquete sagrado. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero unidad, tú que inres a mi casa. Gracias. 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 Yo acostumbro a tener el purificador conmigo en mis manos cuando tomen a nuestro señor, si miran alguna partícula, pues cómanla o si quieren purificar sus dedos, ahí lo voy a tener para que lo puedan hacer. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la Siena de Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Pidamos por intercesión de San Miguel Arcángel, que pronto se hace esta pasadilla de la pandemia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad de las desechadas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. ¿Tenemos algún anuncio? ¿Tenemos un anuncio? ¿Tenemos un anuncio ahora? Tenemos siete tickets para... A ver, anuncio. A ver, a ver. Tenemos siete tickets para la rifa de ahora en la noche, que va a ser de la rifa de cinco mil dólares, dos mil y mil y quinientos. O sea, son los últimos siete tickets que tenemos y están interesados en comprarlos. Aquí están los tickets para que ustedes puedan comprarlos. Posiblemente sea el ganador. Pero esperamos que nos vendamos ahora. O por lo menos coopera, sí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Tengan un feliz día y que tengan prosperidad en el año. Dios los bendiga. Vayan en paz. Y vamos a traer a nuestro Señor. Va a estar expuesto aquí mientras cantamos, mientras voy por él. Y a este niño que está en esas vacas, adorar, adorar, adorar. Aunque nace chiquitito, en tan humilde portar, su madre es la Virgen pura, su padre es Dios celestial. Su madre es la Virgen pura, su padre es Dios celestial. Es pasorcito del monte de mí, pasorcito del valle de mar. Y a este niño que está en esas vacas, adorar, adorar, adorar. Y a este niño que está en esas vacas, adorar, adorar, adorar. Y a este niño que está en esas vacas, adorar. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Dios, que de mi alma le doy mi corazón, y a cambio te pido, me des tu bendición. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señoras, que en nuestra fe se haga verdadera confianza en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señoras, que en nuestra fe se haga verdadera confianza en ti. Señoras, que en nuestra fe se haga verdadera confianza en ti. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que en nuestra fe se haga verdadera confianza en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Que en nuestra fe se haga verdadera confianza en ti. Y apertura tu gracia poniendo lo que está de nuestra parte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que en nuestro amor se hagan verdaderos actos de servicio. Alabemos y demos gracia en todo momento, en los cielos y en la tierra sea para siempre, alabamos. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, tu sangre preciosa que vio por mí en la cruz. Su sangre preciosa que vio por mí en la cruz, a tus plantas llenos los frutos de dolor, de todas mis culpas imploro tu perdón, de todas mis culpas imploro tu perdón. Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.